Hola, ¿qué tal? Como cada día agradecemos su visita. El dictamen presenta el resumen con las noticias más relevantes acontecidas este jueves 11 de mayo. La Fiscalía Regional de la Zona Centro Veracruz inició la integración ministerial para esclarecer el homicidio de cinco jóvenes registrado este 10 de mayo en la conurbación Veracruz-Boca del Río. En un comunicado detalló que en una primera intervención elementos de la Policía Naval pusieron a disposición del fiscal investigador el hallazgo de un cuerpo de sexo masculino ubicado en la colonia Las Bajadas, el cual presenta una lesión producida por proyectil de arma de fuego. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República solicitará el desafuero de Eva Cadena Sandoval por su probable responsabilidad en un delito electoral. Tras la inauguración de la 52 Expoferia Regional Ganadera Ilan Ilan, el comité organizador decidió tapar el nombre del auditorio que en el 2015 llamaron Javier Duarte Franco. Esto con la presencia de Osvaldo Cházaro Montalvo, quien es dirigente nacional de la Confederación Nacional Ganadera. Autoridades estatales hicieron un llamado para desvincular el desarrollo económico de la política. Con la finalidad de reducir los costos de operación y evitar el gasto en diésel, gas y gasolina, el vicepresidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz, Alfonso Enríquez Buzart informó que analizan la adquisición de camiones eléctricos que son recargados con paneles solares. El gran piloto sería en el puerto de Veracruz. Nadie quiere vender caña al recién reabierto ingenio San Gabriel de Cozamaluapan, por lo que la mini Zafra resultó un fracaso. Muy a pesar de las reparaciones integrales que hicieron los empresarios del Grupo Brizur, debido a que existen adeudos con los cañeros que no fueron saldados por parte de anteriores administraciones de la factoría. Un juez federal de Michoacán concedió este jueves al exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles, seguir su juicio por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en libertad. Retomando el tema del video que fue editado y se difundió en redes sociales, mostrando el momento en el que una persona presumiblemente integrante de un grupo criminal recibió un balazo en la cabeza por parte de un militar el 3 de mayo en Palmarito, Puebla, ahora circula un video completo donde se puede ver primero la emboscada, cuando vehículos le cierran el paso y disparan a elementos del ejército por parte de presuntos huachicoleros. El exdiputado local del PRI, Humberto Segura Guerrero, fue rescatado con vida este miércoles luego de permanecer cautivo durante 21 días y había sido víctima de tortura. La Fiscal General de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro informó que al también exedil de Yautepec lo tenían en una casa de seguridad. La dirigente del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Miriam Elizabeth Martínez, fue asesinada a balazos en ese municipio. La activista había sufrido el secuestro de su hija y ella misma investigó y halló los restos. También entregó a las autoridades a los responsables del crimen quienes fueron detenidos, pero fueron de los 29 fugados del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En información internacional, Chile comenzó a vender en farmacias medicamentos a base de cannabinoides, siendo el primer país en Latinoamérica en tener acceso a este tipo de remedios a través de boticas y hospitales. Varios activistas fueron detenidos este jueves en Moscú cuando se preparaban para entregar las firmas que habían reunido en protesta por las detenciones arbitrarias y torturas de hombres homosexuales en Chechenia. El adagio El que paga manda es contundente cuando el comprador en una mano sostiene una maleta colmada de dólares y en la otra una AK-47. Eso lo vivió al extremo hace algunas décadas el cantautor español José Luis Perales cuando ofreció un concierto privado para un desconocido empresario colombiano que resultó ser Pablo Emilio Escobar Gaviria, a quien 15 veces seguidas tuvo que cantar y como es él. El gobierno de Canadá restituyó a México una pieza arqueológica de más de 1.500 años y que salió ilegalmente de su región de origen en los límites de los estados de Sinaloa y Nayarit con rumbo a ese país, así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informado en eldictamen.mx así como en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.